¿Cuántas veces han oído hablar de personalidades que realizan donaciones para financiar becas de estudio? Seguramente muchas veces. Un ejemplo, Bill y Melinda Gates. Ellos otorgan becas para estudiar en la Universidad de Cambridge a través de su fundación. Bueno, en estos días en Uruguay se conoció una acción filantrópica similar, digamos. Pero el donante no es un multimillonario. No. Es un docente ex-rector de la Universidad de la República. El matemático Roberto Marcarián y su hija, la historiadora Vania Marcarián, sorprendieron cuando anunciaron que donarán toda su herencia familiar a la Fundación Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. El dinero estará destinado a crear las becas Osana Abramián, un programa para profundizar los estudios en matemáticas que lleva el nombre de la madre, justamente del ex-rector. Detalles de esta iniciativa van a conocerse oficialmente hoy a las 4 de la tarde en la sala del Consejo de la Facultad de Ingeniería. Pero acá en perspectiva tratamos de adelantarnos. Vamos a profundizar en la idea, a conocer su origen, los posibles impactos. Para eso estamos con el profesor Roberto Marcarián, doctor en matemática, un investigador de referencia a nivel mundial, entre otras cosas, por su trabajo sobre los billares caóticos. Y lo dejo ahí, dicho de esa forma enigmática. Roberto, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, un placer estar acá con ustedes una vez más después de varios años. Más cerca del micrófono seguramente es mejor. Roberto, usted fue rector de la Universidad de la República entre 2014 y 2018. Tal cual. ¿A qué se ha dedicado después, después que dejó el cargo? Bueno, básicamente me jubilé en el cargo de rector. Hice un mal negocio en el sentido que podría haber seguido trabajando como dedicación total, pero me pareció que no iba a ser dedicación total en matemática. Así que opté por la jubilación. Yo no tengo jubilación profesional, tengo solo jubilación de la caja civil, pero me da para vivir. Y volví al instituto un poco, primero en un cargo de pocas horas, y luego honorario, como estoy ahora, tengo un cargo de grado 5, pero honorario. Y hago lo que me comprometo a hacer un texto que aprobó el instituto y aprobó el consejo de facultad, por lo cual hago tareas de asesoramiento a nivel superior, llamémosle tanto aquí como en el exterior. Y me siento cómodo haciendo eso, porque si bien en el trabajo de investigación en matemática, no digo que esté nulo, pero que no he seguido profundizando mi disciplina a esto de los guillares caóticos, sin embargo, conozco, tengo vínculos, mantengo relaciones amistosas, y muchas veces científicas. Ahora mismo integro un comité científico de una escuela que está haciendo lugar, la semana que viene empieza en Paraguay. Así que estoy activo, pero a una escala diferente. El año pasado le fue otorgado el doctorado honoris causa de la Universidad de la República. De la Facultad de Ingeniería, sí, es un motivo de gran alegría, un movimiento promovido por los matemáticos del país, no solo de la Facultad de Ingeniería, sino de la Facultad de Ciencias también. Y fue una alegría real, porque la fundamentación que la hizo un matemático joven, un veterano o alumno directo mío, resaltaba lo que yo reconozco que era alguno de mis méritos, de mis valores. Hoy tiene 76 años. Sí, voy para 77 en diciembre. ¿Y entonces cuántas horas le está dedicando a estas actividades que describía recién? Bueno, en este momento un montón, porque con este asunto de las becas y la herencia, tengo que hacer trámites de diversos tipos, y en particular redactamos las bases de los llamados con seis colegas de matemáticos que me ayudaron mucho. Pero normalmente, digamos, dejemos de lado esta cosa tan especial, yo diría que le dedico unas 15, 20 horas por semana al trabajo, la mitad en mi casa y la mitad en el instituto, donde sigo teniendo el escritorio, el correo electrónico, todo eso, que es el de siempre en realidad. ¿Y el resto del tiempo? El resto del tiempo leo y viajo. He viajado mucho. Una singularidad de los viajes de aquello es que he ido a muchas islas. Ahora estoy pensando en ir a las Madeiras, unas islas portuguesas que están cerca de las Canarias, y leo bastante. Ahora leí un libro sobre los jugadores de fútbol de López Belloso, muy interesante. Una cosa ajena a mí, no ajena a la familia. No ajena a la familia, ¿no? Ahí hay un DT más o menos conocido que lleva el mismo apellido. Ahí está. Bueno, eso, y me muevo acá en el país. Tengo una vida familiar rica, tanto la mía como la de mi familia, de compañeras, de esposas. Así que la cercanía es muy grande y estoy bien. La semana pasada, la familia Marcarian anunció la creación de este programa a partir de la herencia. Una herencia que, si entiendo bien, iba a recibir baña. Sí, efectivamente, es dinero mío, que ella es, de hecho, la única heredera, porque tenemos separación de bienes con la madre de ella y no tengo otra sucesión. O sea que lo que acá en esta entrevista vamos a llamar herencia es el patrimonio suyo que iba, en principio, a tener como destino a baña. Exactamente. Y ella dijo no. Sí, tal cual. Es un poco raro todo, pero es tal cual. Esa parte va en mérito a ella, si es que se llama mérito esto. Y la decisión de decir qué hacemos con ese dinero, yo no lo necesito, fue de ella. Hay patrimonio, hay algo más. Hay un apartamento que no es muy lujoso. Tiene mejor vista que esta, aún que esta vista que hay acá. Mejor vista que la Plaza Independencia, del piso 2 acá. Pero creo que es todo. Aparte de estos montos que están ahora en danza, el resto de la herencia es eso mismo. Bueno, a ver, eso. A muchos puede sorprenderles que un matemático, docente, ex-rector de la Universidad de la República, genere patrimonio suficiente como para, bueno, una herencia, entre comillas, para crear un patrimonio, un programa de becas. ¿Cómo es eso? A ver, ¿de dónde salió ese patrimonio? A grandes rasgos, ¿no? Esto no es una investigación detectivesca ni policial. Yo, mire, una de las fuentes principales es que cuando aparecieron las AFAP, ahora que están en discusión, yo decidí no acogerme a las AFAP. Y decidí fundar la AFAP Marcarian. Y el dinero que hubiera puesto en una AFAP lo empecé a ahorrar. Y lo agarré y lo invertí como hacen las AFAP. Y entonces no tuve que pagar ningún impuesto extra, ni funcionario, ni nada. Y luego, cuando ya era bastante, lo invertí aquí y allá, de diversas maneras, que fui consultando gente que conoce el ambiente ese, las correas de bolsa, cosas así. Y de repente me encontré, la verdad, me encontré con que tenía mucho dinero. Pero tuve suerte, muchas veces tuve suerte, cuando la crisis del 2002, seguí los pasos que recomendó el gobierno en ese momento. Después me hice dueño de mi apartamento litigando un poco con el banco hipotecario. ¿Litigando con el banco hipotecario? Sí, porque no querían aceptar que yo estaba cubierto por una ley que había salido que protegía a los buenos pagadores. Pero no me lo reconocían. Al final, entre comillas, la gané. Y de repente era dueño de ese apartamento, que es el apartamento en el que vivo, digamos. Esa suma dio... No es una cantidad monstruosa. La observación, la comparación con Bill Gates, está divertida. Pero da como para que yo esté seguro de que voy a seguir viviendo como quiero vivir, que tengo un modo de vida sencillo para este estatus en el que puedo dar dinero. Nunca tuve auto, por ejemplo. Es una cosa muy rara para gente como yo. Yo sigo andando en ovnios en esta ciudad. Aclaremos también, no tiene celular. O tiene, pero está escondido y lo usa muy poco. Pero el celular no ahorra mucho, porque lo que sale de tener un celular tampoco es tanto. Ayuda a tener tranquilidad. Lo menciono como una costumbre, como una singularidad de Marcarián. Muy bien, muy bien. Es cierto, sí. Y la verdad que de ahí viene el nombre de la beca. La crianza abramián, porque yo por más que soy marcarián de apellido paterno, me crié en la familia abramián, puede haber ayudado a dar ciertos rasgos de buen vivir en el sentido verdadero de la palabra, de sentirme cómodo con lo que tengo, de no estar sujeto a los golpes del consumismo, y simultáneamente ganar bastante dinero con cargos importantes, como he tenido desde hace mucho tiempo. Profesor titular de la universidad, de educación total, rector. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, cuando hablamos de herencia, básicamente estamos hablando de un ahorro, un ahorro personal suyo. Sí, tal cual. Si yo no le doy nada de mi familia, le doy deudas y sigo aportando a la familia abramián por diversas vías, pero no recibí nada, cero. Y hay una vertiente rara de esto que yo debo decirla. Yo no sé por qué, porque nunca lo he encontrado en textos explícitos. Cuando yo era estudiante de Licea, le estudiaba en los libros de Traversoni, me encontré con que el marxismo incluía la no heredabilidad, estaba contra la herencia. El texto donde dice eso nunca lo encontré, solo me quedó en la memoria de estudiantes de segundo o tercer año de liceo, y capaz que eso estuvo dando vueltas tanto en mi cabeza como la heredó, eso sí, la heredó baña y repite el proceso en este momento. A ver, acoto para los oyentes, el profesor Marcarian tiene una historia, tiene un pasado en el Partido Comunista, ¿no? Bueno, fue preso durante la dictadura a raíz de aquella militancia. Después ya no ha estado alineado partidariamente, ¿no? No he militado. No he militado en los últimos momentos. Cuando soy rector no podía militar porque está prohibido y yo creo que está bien que esté prohibido. No tengo militancia, pero estoy cercano efectivamente a ese tipo de grupos dentro de la izquierda uruguaya. Entonces, bueno, ¿por qué ahora, por qué en este momento, por qué a esta altura de su vida llega esta decisión, deciden tomar esta determinación con baña? Básicamente porque, como le digo, tanto ella como yo vivimos bien con lo que tenemos. Baña considera que con su trabajo, que tiene el nivel máximo ahora también en la universidad y tiene una trayectoria internacional muy notoria, ella está con bienestar y considera que el dinero que recibiría, ella no sabía, tal cual yo, no sé cómo usarlo, y nos pareció que una cosa muy buena era promover estudios en un sector particularmente no atractivo de la vida intelectual y simultáneamente un sector fundamental para el desarrollo de la sociedad y de la gente, ¿no? Vayamos a eso. ¿Por qué, una vez resuelto que esa herencia no iba a quedar en la familia, por qué el destino es ese? ¿Por qué fomentar el estudio de la matemática? Y la pregunta le hago, sabiendo, obviamente, es su vinculación personal con esta disciplina. Más allá de eso, un gusto, una historia suya con la matemática, ¿por qué hay que fomentar? ¿Por qué entiende que falta volcar dinero y apoyo a estudiantes de matemática? Bueno, lo primero es que esta parte del asunto es responsabilidad mía, o sea, cuando la decisión de Baña fue, ¿qué hacemos con este dinero? Y me dijo, bueno, resuelvelo tú, que sos el dueño de dinero, me dijo ella a mí. La pregunta podría ser, ¿por qué la matemática y no la historia? Exactamente. Digo, porque esa pregunta alguna gente me la ha hecho y yo lo aclaro, porque el trámite es todo tan directo y lineal como lo estamos analizando. Me pareció que, si se observan, lo van a ver en la prensa con más detalle, quizás en los próximos días, aunque ya ha aparecido mucho, son tres tipos de cosas que vamos a financiar. Ahora quiero ver los detalles, pero la pregunta antes era, ¿por qué matemática? ¿Por qué poner ese dinero en la matemática? Sí, yo creo que la matemática, para quien la gente, todo el mundo sabe que es muy importante la matemática, y en parte lo ve porque hay que estudiar matemática sistemáticamente, desde que uno aprende a leer y a hacer cuentas y a sumar, yo qué sé. Pero la importancia que la matemática tiene en la buena formación de los seres humanos, nosotros pensamos que es fundamental. Nosotros digo, ahora sí, incluso a mi hija. Y yo estoy convencido y soy un firme defensor y divulgador de esta idea. He escrito libros explicando esto, estoy pensando seriamente hasta en reeditar algún libro de los que he escrito, donde la idea de la importancia de la matemática es importante y mostrar cómo la matemática está en todos lados, por más que la gente la rechace por sus dificultades. Bueno, ahí está. Acá quiero detenerme algún minuto más, justamente, porque la matemática es, para buena parte de los uruguayos, un ogro, ¿no? Es como el demonio, es como Satanás, hay que escapar de la matemática, hay que encontrar los trucos para pasar los exámenes, las pruebas, y seguir después para otro lado, ¿no? Veamos, ¿por qué? ¿Por qué es relevante? La última afirmación yo la complemento con que mi interés por alguno de estos problemas viene de haber leído un libro de pediatría, una cosa rara, que se llama, escrito por psiquiatras, pediatras, psicólogos, que se llama en inglés, El odio a la matemática en los niños. Y digo, pero no puede ser que se odie a la matemática, cuando la matemática es, no es la base, pero un ingrediente fundamental de los grandes desarrollos, insisto, de la humanidad en el sentido genérico de la palabra, ¿no? Y el hecho es que, para hablar de las cosas actuales, la referencia siempre a Newton y el descubrimiento del sistema solar y saber cómo era, etc., para mucha gente puede parecer una cosa rara, por más que no es rara, es fundamental, no cabe duda, las observaciones de Galileo y de ese periodo del siglo XVIII, XVII, fueron fundamentales. La matemática está atrás de casi todos los aparatos que tenemos acá alrededor de nosotros, que son aparatos, no son la última generación de todo, pero son muy nuevos, porque es imposible hacer una buena computadora, un buen micrófono, una buena luz que se pega cuando se necesita, si no se tiene una matemática profunda atrás. Y eso no se ve, porque el aparato está ahí, yo lo uso y a mí qué me importa. Y yo qué sé, la gente que es razonable que piense eso, pero está atrás, y si no hubiera una buena formalización de la física, de la química, de la acústica, en todas estas cosas que acabo de decir, las pantallas de las computadoras deberían ser un misterio para cualquiera, porque cómo es una cosa que tiene dos milímetros de espesor, se mueve continuamente y aparecen las imágenes con tanta claridad. Pues pregúntenle a los ingenieros que se dedican a esas cosas para que les explique, que los hay por suerte en Uruguay, que saben bien de eso. Y son buenos matemáticos. Entonces, me parece que una cosa tan esencial para la vida de los seres humanos es crucial. Está escondida detrás de todo, prácticamente de todo. Y está el problema de su enseñanza, que es un problema crítico, no solo en Uruguay, en particular en Uruguay. Y a mí me preocupa, yo creo que a mi entorno, diría yo, el hecho de que los cambios que se están promoviendo no van en el sentido de consolidar una buena formación en matemáticas en los jóvenes, haciéndola demasiado instrumental. Vamos por partes ahí. Dejemos a un costado la transformación educativa que se está llevando adelante. Ahora le pregunto sobre eso, pero antes de la transformación educativa, ya teníamos problemas con la enseñanza de matemáticas. Ah, sí, sí. Entre otras cosas, ¿por eso es que le disparan los uruguayos o los jóvenes uruguayos a la matemática? No, no solo los jóvenes uruguayos, ¿no? El problema viene de más atrás. Miren, hay buenos estudios acerca de que la profesión de maestro, los estudios no son de Uruguay, aclaro, pero son de lugares más grandes que Uruguay, muestra que la gente que se dedica a la enseñanza de niños en general y a la gente que le va mal en matemáticas. Y entonces es razonable que la enseñen mal a la matemática. Es una consecuencia casi inevitable, porque la cabeza humana no es un zigzag, es una cosa bastante lineal que empieza desde que uno nace o antes, dicen algunos, hasta el momento de su vida. Entonces el asunto es así. La segunda razón es que es difícil la matemática. Eso de que sea la ciencia más abstracta, que trata con objetos difíciles de tocar, es un problema. Y la tercera, diría yo, es que, a esto es un rasgo actual, actual no de hoy, sino de decenas de años, que el impulso al alto consumo que la gran industria promueve, la gran industria, la gran capital promueve, generan una aversión a las cosas cuyos resultados no se ven de inmediato. Y es claro que los resultados de la matemática no se ven de inmediato. Yo no puedo decir que yo me senté, digo, vea, te mostraste el teorema, y a la media hora, pimpa, salió el teorema. No. Capaz que me lleva cuatro años. Cosa que me ha pasado, en concreto, con algunos resultados de los que me hacen conocido. En esto lo voy a decir. O décadas, puede llevar décadas. Ah, décadas. En el caso de Perelman, recientemente, hace unos años, que ganó la medalla a Philly, la rechazó, es una cosa de él, muestra que él se dedicó la vida entera a demostrar cierta hipótesis, cierta conjetura. Esos eran, digamos, problemas, desafíos que tenía para usted la enseñanza de las matemáticas en Uruguay, hasta ahora, hasta hace poco. Y usted entiende que la transformación educativa que se está ensayando agrega dificultades. Agrega dificultades en el sentido de que en el plano de las ciencias, y en particular de la matemática, el transformar todo en un tema de lo que a él, al estudiante, le interesa en el momento, no colabora en la buena formación matemática, porque la formación interdisciplinaria que se promueve, hace que la matemática sea puramente instrumental. Y como ciencia, como disciplina independiente, que no cabe la menor duda que lo es, tanto que sabemos que hacemos tanto dinero con la matemática, no se ve, no se visualiza esa independencia como disciplina independiente y como factor de desarrollo humano vigoroso. Humano en el sentido personal y en el sentido histórico, en el sentido, que yo creo que claramente tiene, y deberíamos explicarlo mejor esto de los profesores de matemática, y que lo supieran los profesores de matemática en detalle, y en eso es que queremos colaborar a este nivel de formar, ayudar a que dos docentes secundarias por año se dediquen a hacer una maestría matemática seria. Bueno, enseguida, a partir de toda esta fundamentación, enseguida, después de la pausa, vamos a conocer cómo van a funcionar estas becas concretamente. Enseguida retomamos la entrevista con el profesor Roberto Marcarián, ex-rector de la Universidad de la República. El doctor en matemática Roberto Marcarián y su hija, la historiadora Vania Marcarián, sorprendieron en estos días cuando anunciaron que van a donar la herencia familiar a la Fundación Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Destino de ese dinero, crear las becas Osana-Abramián, un programa para profundizar los estudios en matemáticas, que lleva el nombre justamente de la madre del ex-rector. Estamos conociendo los antecedentes, todo el contexto de esta decisión. Estamos con el propio profesor Marcarián esta mañana, ahora para enfocarnos justamente en lo que viene, ahora para conocer de qué manera implementarán estas becas. Le comentaba al profesor Marcarián durante la pausa los mensajes que están llegando de los estudiantes y que son muy interesantes, hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero elijo esta pregunta. ¿Hay alguna cosa de la matemática que usted no entienda? Me refiero de la matemática propiamente dicha, alguna teoría, resultado o lo que sea, dice Gastón. Casi todo sería la respuesta que debo dar. Yo escribí en uno de estos libros que comenté en la primera parte que cuando uno abre un libro de matemática, aún nosotros, puse en el texto, en general no entendemos nada de lo que dice la página de ese libro. Tenemos que ir para atrás, para atrás, quizá la primera página para ver alguna definición. Así que el conocimiento de matemática está muy focalizado por parte de casi todos los matemáticos normales, como soy yo, más allá de lo normal que se pueda considerar en términos de los uruguayos, a salvo muy poca gente que tiene una visión casi que enciclopédica de la disciplina, el resto de los matemáticos nos dedicamos a cosas muy específicas. Y el propio nombre de la disciplina que me hizo conocido, a mí hay un libro importante que sigue siendo como la Biblia de la disciplina, que se llama Pillares Caúticos en inglés. Entonces, eso es lo que yo sé en detalle, en profundidad, que yo creé en muchos de los resultados. Ahora, si usted me saca demasiado de esa rama, me lleva al álgebra o a las cosas de matemática muy aplicadas, que son fundamentales para todo lo que hablamos antes en particular, efectivamente yo mismo puedo no entender muchas cosas. Eso es así y nosotros lo aceptamos naturalmente. Hay que aceptar lo que no se conoce para saber lo que se conoce y usarlo bien. Bueno, anotamos esa frase. Anotamos esa frase. Estoy tentado de seguir por ahí, estoy tentado de seguir por ahí, pero si agrego preguntas por ese lado, nos vamos a quedar sin conocer las becas. Vamos primero a esto. Decíamos, con esta donación del patrimonio familiar, suyo y de baña, se va a financiar tres tipos de becas. ¿Qué le parece si las recorremos? Primer tipo, dos becas anuales para docentes de secundaria que quieran profundizar sus estudios en matemática. Exactamente. Esa es la beca que se abre hoy mismo, mañana, eso depende de la parte técnica de la Fundación Ricaldoni. Queremos que docentes en actividad, no gente que salga del sistema, sino que está en actividad... Docentes de secundaria. De secundaria, formados en el sistema público, en cualquiera de las variantes, que hay varias, no solo el IPA, que es lo que la gente nombra normalmente, hagan una maestría en matemática en dos variantes, la de ingeniería matemática, que se hace en la Facultad de Ingeniería, de la cual mis últimos cursos fueron sobre esa carrera, o la maestría de matemática de la Facultad de Ciencias y el PDe SIVA, de manera que efectivamente profundicen. En ambos casos, la entrada a la carrera es factible por el título de egresado, cosa que se ha hecho mucho ruido, que no pueden seguir posgrado los egresados del IPA, es una mentira total. Hay grandes matemáticos que son doctores en matemática, egresados del IPA, como título de grado, y queremos que esa gente estudie, pero le dedique unas cuantas horas, que deje horas de clase en secundaria, le dedique 20, 25 horas de trabajo de su vida a estudiar matemática, y si quiere, trabaje hasta 20 horas, así te ha dicho en las bases, las bases se van a hacer públicas hoy mismo. Si hay profesores de matemática escuchando a él, les ruego que entren a la página web de la Fundación Ricaldoni y vean cuáles son las condiciones, el monto de la beca en particular, y queremos que esa gente trabajando en secundaria y eventualmente quedándose en secundaria, que no dejen de ser profesores, tengan una formación superior en matemática. ¿Qué tiempo lleva cursar esa maestría? Dos años, estudiando bien, estudiando, estudiando, estudiando en el resto de sus horas, como pasa actualmente. Yo tuve alumnos, docentes de secundaria, buenos alumnos y alumnas, que estaban en esa situación, y efectivamente estudiaban en lo que les sobraba de su vida, en un esfuerzo titánico, después de estar 40 horas de secundaria dando clases, corrigiendo o lo que se que, se quedaba un rato más, y miraban mis clases por internet, estaban en la clase porque tenían las dos modalidades del curso, y eso creo que tenemos que tratar de que se vea de que no es una buena manera de estudiar casi nada, pero en particular matemática, y que hay que hacer un esfuerzo concentrado, y lo vamos a promover. Así que entonces, repito, la idea es que sigan dando clases eventualmente, pero una parte de la jornada, y puedan concentrarse en la otra, en estudiar. Para eso, se suministra una beca, que equivale a 8 bases de prestación y contribución por mes, eso equivale a unos 45.000 pesos, 45.280 pesos mensuales. A pesos de ahora, o sea que el año que viene, el BPC se cambia anualmente por parte del Poder Ejecutivo, va a ser un poco más el año que viene, no me animo a decir cuánto, porque no sé con qué criterio se cambia eso. Entonces, en este rubro concreto, en este capítulo de las becas, son dos, dos. Hay que presentarse. Y hasta el 27 de octubre, la razón de lo rápido es que los docentes de secundaria eligen horas, le llaman así, es un proceso que ha sido conflictivo casi todas las veces que termina, pero termina en ese momento, y querríamos que supiéramos o no supiéramos, pero ya es en noviembre de la elección, querríamos que en noviembre sepan si tuvieron la beca o no, porque tienen que dejar, tienen que tomar pocas horas, digamos, no el total de lo que pueden tomar. Bien. Y acá, ¿cuál es el impacto buscado? ¿Qué pasa si efectivamente, por año, hay dos profesores de secundaria más que pueden hacer maestría matemática y en condiciones cómodas? Hay dos cosas que yo quiero... Una es que la acumulación es un aporte pequeño, por más que el mundo de los profesores de matemática secundaria tampoco es decir, no son millones, ni centenares de miles, ni decenas de miles, el hecho de que haya la posibilidad de hacer eso, que se muestre que se puede hacer, que se puede trabajar en secundaria y hacer ese esfuerzo, va a redictuar en que cada vez haya más profesores de matemática que sepan las matemáticas, las dos letras iniciales con mayúsculas, que es lo necesario para enseñar bien la matemática, salvo excepciones, porque excepciones hay o habemos de que podemos no tener alguno de esos rasgos, pero el propio conocimiento de la buena matemática estamos convencidos que colabora en ser un buen profesor de matemática en el sentido amplio de la palabra. El segundo impacto es que, y eso lo hemos hablado con Baña, es que ojalá que haya gente que nos imite, como sea, pero que nos imite. Este es uno de los impactos buscados con esta iniciativa en general. Es en general, todas las becas van a ver en ese sentido, pero no sé que, no hemos hecho ninguna gestión, no tenemos, salvo esto que estamos haciendo ahora de participar, hacer propaganda de la idea, no estamos haciendo nada más que eso, que por suerte, debo agradecer a la prensa nacional, porque la reacción ha sido muy positiva, pero no hemos hecho más nada, no sé si no lo vamos a hacer, no sé si la Fundación Ricaldoni tiene medios como para hacerlo, el exil lo hagamos. Segundo tipo de becas, becas, dos becas también por año para estudiantes de grado, estudiantes de la licenciatura en matemática de la Facultad de Ciencias y de la de físico-matemática de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo es esto? Lo primero es que la carrera esta, la segunda, es una carrera nueva que llegó a la Facultad de Ingeniería y que tiene una formación matemática importante, no es la de una licenciatura, pero es equivalente en cuanto a nuestras finalidades, quizás en algún sentido tiene sus ventajas, porque se trabaja con la matemática en el mundo de la física y de sus aplicaciones. Queremos que haya jóvenes, muchachos, gente de 18, 19 años, o que está en primer año desde su carrera o que todavía no entró, que se dedique con una beca bastante alta para ese tipo de cosas, a hacer matemática que es una disciplina que es poco atractiva, ahí están los números de la gente que se inscribe, que no son los miles de gente que entra a Ingeniería o a Derecho o a Ciencia Económica, sino son centenares, y centenares, si el viento sopla a favor. Queremos promover que la gente joven se dedique a eso. La beca es parecida, es más chica, son tres BPC, y también la vamos a dar hasta por dos años, o sea, un año, vemos cómo le va, si le va bien, otro año más. Esa se va a abrir este año también. Acá llamo a los padres, a los jóvenes que estén escuchando que estén atentos porque eso se va a abrir durante octubre. La razón de no abrirla ya es que no sabemos cuándo tenemos que cerrar para que vaya, la gente que aprueba el secundario pueda inscribirse. Así que acá lo que se busca es que haya estudios de grado en matemáticas. Sí, sí, que esa gente que sepa matemáticas desde chico, entre comillas. Pero a ver, ¿y esto es para quienes ya están cursando o para quienes tengan el plan de cursar una licenciatura de estas? Va a haber una competencia un poco rara, pero queremos que gente que va a entrar a la universidad ahora o que está ya en el primer año, solo en el primer año, no para gente mayor, se dedique a la matemática. Y en tercer lugar, está previsto que se otorgue dos becas para estudios de doctorado en Uruguay, además. A ver, la finalidad, el mundo de la matemática es un mundo chico en relación con otras disciplinas, otras disciplinas básicas, no hablo del mundo empresarial, de las ingenierías y las medicinas, hablo del mundo académico. Y Uruguay es un lugar atractivo para estudiar algunas ramas de la matemática. Yo nombré tres en alguna entrevista, pero hay otras. Y queremos que el ambiente uruguayo se nutra de formaciones de gente en otros países eventualmente, o acá, la beca no está cerrada, que sean del exterior, pero lo del exterior contribuye y mis colegas me plantearon esto como una buena cosa y hasta ponerle la palabra marcariana a la beca tiene que ver con esto porque el apellido marcarian en ciertos ambientes matemáticos es conocido en el mundo, entonces valía la pena que a Osana Abramian es famosa para nosotros más cercanos, pero no. Entonces, queremos que haya... ¿Esta beca va a tener entonces un nombre distinto? ¿Cómo es? No, no, se va a llamar igual Osana Abramian raya donación marcariana. Ah, ahora sí. La palabra marcariana va a ser al final. Pero a ver, a ver si entiendo bien o si los oyentes pueden entender bien, si terminamos de entender bien. esto estaría implicando que se otorgaran becas a extranjeros por ejemplo. Sí, sí. O sea, para que vengan a estudiar acá. Exactamente. Para que vengan a hacer doctorado acá. Y de nuevo acá, capaz que en este punto hay que hacer alguna explicación. Sí. Para ustedes, obvio, para ustedes, obvio, y para algunos de nuestros docentes también, pero la matemática uruguaya es prestigiosa en el mundo. No solo por el caso marcariana que ya mencionamos hace un rato. Hay leyendas de la matemática nacidas acá, que trabajaron acá y que aportaron desde acá, ¿no? Así es, efectivamente. Pero por lo menos un nombre que como fue uno de mis grandes maestros, José Luis Macera, es como, está bien usar la palabra leyenda en ciertos rubros. Otra vez, en el esfuerzo de que los matemáticos ya sabemos toda la matemática como preguntaba un oyente, no es el caso. Macera tampoco. Lo que pasa es que Macera es un aporte crucial para resolver un problema que estaba bullando allí en el mundo de la matemática de las ecuaciones diferenciales y lo resolvió. Y fue un gran maestro para muchos de nosotros, pero en otras, ahora, viniendo a la actualidad, que es lo que importa, porque Macera falleció hace varios años, en varias ramas de la matemática, la matemática uruguaya es prestigiosa realmente, tanto que tenemos muchos extranjeros docentes de matemática. Eso pasa que nosotros tampoco vamos a ir a divulgar ahí que tenemos franceses trabajando en Uruguay, venidas especialmente en Uruguay para trabajar acá, que tenemos del mundo caribeño de cantidad de lugares que acá podría haber otras razones, pero han venido muchos. Y ahora queremos seguir nutriendo. Tenemos alumnos de postdoctorados, gente que se doctora en otro lado y que viene a pasar unos cuantos meses o un año acá, ahora mismo tenemos varios. Y eso es lo que queremos propulsar porque tal cual se habla del mundo global, el mundo global de la ciencia es importante y nutrirse, conocer en detalle cómo se trabaja, cómo se empieza en otro lado, en parte se hace viendo y teniendo al lado a alguien que ha tenido esa experiencia. Cuidado, debemos ser cuidadosos porque la beca también es para uruguayos. Si un uruguayo compite con esto y es mejor que un extranjero va a ganar el uruguayo, no puede acabar ninguna duda, tampoco viene acá de estar contra los uruguayos. pero el hecho de que la llamada no sea inmediata es que lo queremos combinar con cómo se están haciendo llamadas en otros lugares del mundo. ¿Y acá cuál es el monto de la beca? El monto es un poco mayor que estas 8 BPC, son 10 BPC, no es mucho más. Hubo discusiones sobre los montos entre nosotros pero al final se fijaron esos montos, los fijamos ese monto porque como decimos la disposición de dinero es nuestra y que es un monto atractivo para las becas que se dan en Uruguay, quizás no en el mundo pero en Uruguay sí y eso habilita, obliga a dar clases en la Facultad de Ingeniería, la beca está descrito en las bases, aún no más se va a divulgar porque la estamos ajustando y con que es una colaboración con la facultad que nos ha acogido a muchos de los matemáticos y que en particular ahora está a través de su fundación colaborando honorariamente porque no nos cobra nada la fundación para hacer todo esto y entonces nos pareció bueno que estuviera vinculado al trabajo en la Facultad de Ingeniería. Enseguida, en el final de la entrevista quiero preguntarle al profesor Macarián alguna cosa más a propósito de estas becas, a propósito de ese efecto imitación que está buscando y por el nombre, porque ya dijimos de dónde viene el nombre de este programa de becas, pero no fuimos suficientemente cuidadosos en explicarlo. Estamos cerrando ya la entrevista con Roberto Macarián, doctor en matemática, docente honorario grado 5 en el Instituto de Matemática y Estadística, Rafael Laguardia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que fue rector de la universidad entre 2014 y 2018 y que en 2022 recibió el doctorado honoris causa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. El motivo de la conversación es esta decisión familiar de Roberto y de su hija Bania de donar el patrimonio, los ahorros que Roberto ha hecho en su vida a un programa de becas, un programa de becas que tiene tres ramas, dijimos, una, docentes de secundaria que quieran profundizar sus estudios en matemática, dos, estudiantes de grado y tres, becas para que se estudie doctorado en Uruguay. Me queda una duda sobre para cuántos años de beca, de becas da ese fondo que ustedes están destinando. No sabemos, la respuesta es, yo puedo decir que da para más, hemos resuelto hacer esta primera donación que lleva sus complicaciones, hacer donaciones, hay que declarar de dónde sale el dinero, todas esas cosas que hay que hacer de acuerdo a la legislación uruguaya, para este ciclo de que se está haciendo que se asobre un poco, a los oyentes les recomiendo que hagan multiplicaciones, pasan a hacer ejercicio matemática, multiplican esos números que se dieron por doce, por cuatro y por doce y por dos por separado y llegan a la cantidad en BPC por lo menos que están en juego y sobra un poco el dinero que hemos depositado en relación con esa cuenta. Usted dice, sobra un poco del dinero que hemos depositado porque ustedes van a ir volcando dinero a la fundación. Ahora hacen una primera contribución y después van a seguir según qué. Según el éxito, por lo menos al principio según el éxito, si logramos que efectivamente las becas se cubran, que haya muchos aspirantes, etcétera, vamos a reiterarlo alguna vez y después dependerá un poco hasta del dinero mismo que pensamos que da para seguir adelante unos años pero no sabemos hasta cuánto. Alguien me dijo, vos estás loco, estás gastándote el dinero y no sabes cómo te va a ir dentro, si vivís 10 años más, que ojalá que vivas 10 años más, ¿qué te va a quedar? Yo le he dicho, yo no me voy a desnudar y pasar a vivir, o sea, venir a pedir dinero en lugar de darlo a los programas de radio pero creo que vamos a poder seguir, no me animo a decir cuántos años. No nos animamos, acá también lo hemos conversado con Baña, así que esa es la respuesta que es impreciso y es que vamos a tratar de que siga si es exitoso. Les interesa en particular eso que señaló hace un rato, que haya otros que se animen, que haya otros que se sumen, ¿no? Sí, es bueno que se vea que se puede hacer para fines claramente que son muy apoyables, no tiene por qué ser en matemática pero querríamos que fueran cosas parecidas y ojalá que surjan esos intereses, efectivamente. Quedó dicho al pasar y alguna frase suya hubo pero ¿por qué decidieron ponerle como nombre a este programa Osana Abramián? Mi madre, la abuela de Baña, por tanto, fue una mujer muy sencilla, yo dije en algún programa casi en alfabeta, quizás se exageré allí, no terminó la escuela primaria, se paró joven, sufrió muchos periodos, se casó por segunda vez, tuvo otro hijo, aparte de Sergio y yo. Sergio es el DT, ¿no? Porque los oyentes hacen asociaciones, efectivamente, Sergio, el hermano. Mucha gente me llama a mí Sergio porque el nombre de él es más conocido en ciertos ambientes y la verdad que nos inculcó como va a constar en cada llamado de estas becas, en las bases, nos inculcó solidaridad, interés por la enseñanza de buena calidad e igualdad de oportunidades. Esas son las tres consignas de la misma ley que tanto Baña como yo reconocemos que aprendimos de ella. No es que sea el único factor de formación de mí ni de ella, obviamente que no. Yo dije en algún lado que algunos partidos políticos nos ayudaron, la formación universitaria nos ayudó y otras muchas cosas, pero estos rasgos son rasgos que le debemos a ella, digamos, y es una mujer buena, como también va a estar dicho en el texto y nos pareció bueno homenajearla y ponerle el nombre de ella a las becas, no que no fueran becas marcarian o alguna variante de eso, que la palabra marcarian constara por otras razones, pero que las becas se llaman Osana Abramian, que es el nombre de mi madre, efectivamente. Entre los mensajes que han ido llegando, que son muchos, el hijo este de Lilian que dice, bueno, siempre fuiste un capo en todo, tuviste y tenés una disciplina envidiable, de Bania no me extraña que sea como vos, agrega, luego se identifica y dice, siempre recuerdo a tu madre y las Lemayun de tu abuela. Bueno, eso es verdad, este, Bania sabe hacer Lemayun también, es poco aragana, pero, pero la, la, hablamos de la cocina de mi madre en el texto que vamos a presentar, presentamos, no lo voy a leer a la barra. Por eso, por eso mismo, por eso mismo me interesó este mensaje, ¿no? Es raro, sí, pero de mi abuela, de mi abuela y de mi madre también, cuidado, mi madre hacía bueno el Lemayun, por más que no tenía horno a leña, que es lo que se, para el buen Lemayun hay que tener horno a leña, este, se sigue, se sigue comiendo el Lemayun en la familia y mi, la influencia en ese plano de mi madre también es muy grande, yo cocino ahora, me he dedicado a cocinar, no soy sofisticado, no pongo esas cosas que nadie sabe ni lo que quieren decir, que aparecen en los libros, que aparecen en galerías, no sé, en los lugares raros donde uno lee y no sabe lo que tiene que poner a la comida, yo leo a soca, que tiene ingredientes sencillos, es la fórmula, es la fórmula, claro, por tanto, yo sé lo que hacer cuando me dicen, póngale una cucharadita de pimentón, pimentón es pimentón y tomate es tomate, ok, terminamos hablando de cocina, entonces, ese es el final de una entrevista a propósito de matemática, en homenaje a mi madre podría hacerlo, efectivamente, ella le daba mucha importancia y yo debo reconocer que muchas de las cosas, y Baña también, le debemos a esos rasgos de disciplina y de sencillez y de aprovechar todo, ahí está el dinero, que mi madre también nos inculcó. Lo noto muy entusiasmado, estamos contentos. Entusiasmado y emocionado, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, espero que no, que no, hoy de tarde cuando habla de mi madre no se me cae en la arena, que me pasa casi siempre y no las he visto porque se las merece. Y es un rasgo mío, a pesar de la disciplina, de la rareza de lo que me dedico, de mi vida institucional, la importancia que he tenido en diversas cosas, esos rasgos los mantengo y es una de las cosas que creo que lo aprendí en aquel barrio de la Unión, en Puerto Rico. Profesor Roberto Marcarian, felicitaciones, ¿no? Por la iniciativa. Muchas gracias. A usted, a Baña. Vamos a seguir de cerca cómo evoluciona esta idea, cómo se plasma, en la realidad. Nos mantenemos en contacto, ¿le parece? Sí, cuando salga el resultado del primer llamado acerca de noviembre, ojalá podamos decir tenemos dos jóvenes becados en docentes de secundaria y dos jóvenes estudiantes que quieren hacer matemáticas. No me va a mandar un WhatsApp con los resultados porque directamente no lo usa, pero me llegará la información y ahí charlamos de nuevo. Muy bien, muchas gracias, Emiliano.